Aleluya, damos gracias Señor Jesús Si mis días caen en cascada No permitas que se quede Si eres mal y no me hable Que no se amane Porque como el climamento La bomba, grande es tu misericordia Es simplemente de tu mano Puede que tu eres Que es el Señor Jesús No tengo amor Solo tú tienes palabras Que me haces vivir Cuál campo que lleva el viento Ya desechado En grande oscuridad Estoy, no puedo escapar Solo tu santa diestra Me dará libertad Solo en ti este mi abrazo Amanecerá Si mi vida está en cascada No permitas que se quede Si eres suave y no me hable Que no se apague Que no se apague Porque como el firmamento Aún más grande es tu misericordia Que no se apague Que no se apague Que no se apague Porque como el firmamento Aún más grande es tu misericordia Permíteme que de tu mano Fuerte y no me hable 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 Aleluya Aleluya Oh, Cristo amado Se den un aplauso al Señor Es que Él se merece todos los aplausos Aleluya Aleluya